Estamos a pocos días de la próxima elección presidencial en Ecuador. Para que nos analice la situación, estamos con Decio Machado, un español pero que ya reside hace cuánto, Decio, en Ecuador. Hace años para 14 ya viviendo aquí. Decio, a menos de una semana se perfilan tres candidatos fuertes y se prevé la posible victoria de Arauz. Entonces, comentanos un poco cuál es la situación en este momento del país de Ecuador luego de la gestión de Lenín Moreno y luego arrancamos con lo electoral. Básicamente, este gobierno lleva tres años y medio de gestión. Aparecía como un gobierno heredero del régimen anterior. En la práctica eso no se dio. Hubo un giro muy rápido de Lenín Moreno a posiciones muy conservadoras y a una rearticulación de alianzas con los sectores del capital, del empresariado, del sector financiero, etc. Y esto significó una ruptura, digamos, con lo que fue el gobierno de Rafael Correa, que era el gobierno anterior. Básicamente, el país empeoró sustancialmente todos sus indicadores sociales y económicos durante el periodo de gestión de este gobierno. y, digamos, esto ha significado que la economía esté semi-paralizada en el país, es decir, que se hayan habido unos incrementos importantes de pobreza, de desempleo, en fin, quiero decir, una situación así como se haya enterrado los servicios públicos y especialmente se haya, digamos, achicado el Estado desde una perspectiva neoliberal. El resumen de esta cuestión es que, digamos, en esta situación donde ya veníamos con una crisis económica, nos pegó la pandemia, digamos, como al conjunto del planeta y esa situación económica de crisis que ya era grave, digamos, pasó a ser dramática. Esa es la situación que vive el Ecuador en este momento y, digamos, ahora, el próximo domingo tendremos elecciones y, de alguna forma, me atrevería a decirte que vivimos algo que... Hay un filósofo francés que se llama Jacques Rensier que dice que los procesos de politización del dolor son cuando los problemas personales pasan a ser, digamos, a tener una expresión colectiva política, ¿no? Yo creo que el 7 de febrero, digamos, problemas de los padres de familia, de las madres de familia, porque no les llega la plata para cubrir las necesidades de la familia. Problemas familiares, que es que tus allegados hayan fallecido consecuencia de la mala gestión de la salud fruto del COVID o, incluso, problemas que se interpretaban antes como personales, como frustraciones personales, que es haberte quedado sin empleo, va a tener una expresión el 7 de febrero, perdón, sí, el 7 de febrero, digo bien, en las urnas, digamos, va a haber esa politización del dolor. ¿Y quién capitaliza eso? Pues, evidentemente, quién no formó parte de generar el dolor, es decir, quiénes no gobernaron. Y, en este sentido, yo creo que ahí hay una explicación importante, digamos, de la intencionalidad de voto que, a priori, parece que tiene el candidato, digamos, Andrés Salao, que sería el candidato de la línea correísta, que es quien aparece como el que mayor intención de voto tiene en este momento. Decio, se habla de 16 candidaturas, ¿no? 16 fórmulas. Las tres que están en competencia son nombrado Arauz, Lazo, por la derecha, y Jacques Cúperes. ¿Podrías hacernos una pequeña semblanza de cada uno de estos personajes? Sí. Bueno, Arauz es un hombre joven, 35 años, es decir, que aparece, digamos, de la mano de Rafael Correa, en este sentido, quiero decir, es el heredero del capital político, del correísmo en el país, y, digamos, se echa encima los 10 años de gestión de Correa, que, evidentemente, generaron indicadores mejores que los que tenemos en la actualidad. Es un positivo y, digamos, tiene la virtud de que, en este sentido, tenemos una regeneración del proceso progresista en el Ecuador, y eso es interesante. Digamos, la campaña de Arauz ha significado la conexión con sectores jóvenes vinculados a la academia, científicos, etcétera, es decir, aparece, digamos, como un nuevo segmento de líderes y de cuadros, digamos, que parece que sustituirán lo que fue el proceso anterior. Y eso, en ese sentido, es interesante. En contra, o como carga, tiene la vinculación con Rafael Correa, ¿no?, y con el correísmo, que quieras que no, es decir, una sociedad muy polarizada, tiene sus resistencias en los sectores, digamos, más conservadores. Por otro lado, está la candidatura de El Aso. El Aso hay que indicar que es el líder conservador del país desde el 2013. No ha ganado ninguna de las elecciones en las que se ha presentado, y esta es la tercera, pero, digamos, es un acaudalado dueño del segundo banco más importante del país, o sea, viene de los sectores financieros y, evidentemente, tiene una carga problemática en el Ecuador, digamos, ser un banquero. Es decir, eso significa un estigma importante, porque el Ecuador vivió su corralito en 1999-2000, y esto significó la emigración de 3 millones de personas, y ese drama todavía sigue latente en muchas familias del Ecuador. Dicho esto, creo que la apuesta de la gente que piensa que El Aso puede ser la solución es una apuesta por los sectores económicos, es decir, por pensar que de la crisis quienes son los únicos que nos pueden sacar son los sectores económicos, o sea, las élites del capital. Creo que es ese pensamiento que racionaliza ese voto. Y, en tercer lugar, efectivamente, aparece, digamos, una candidatura sorpresa, que es Yacu Pérez, y digo sorpresa porque el Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena, siempre ha estado ahí, pero, digamos, nunca con esa intención de voto que tiene en esta ocasión. El movimiento indígena tuvo un papel muy importante. En los últimos meses antes de la pandemia se hicieron levantamientos populares muy importantes en el Ecuador, concretamente en octubre del 2019, y le dio, digamos, capital político para mucha gente, es decir, que no necesariamente es indígena de la sociedad ecuatoriana. En segundo lugar, Yacu tiene un discurso muy ambientalista, muy vinculado a la Pachamama, anti-extractivista y en defensa del medioambiente, y ha tenido la virtud de conectar con targets jóvenes que, de alguna forma, tienen esa sensibilidad ambiental y que son ya de perfil más urbano y que, por lo tanto, digamos, le ha dado un caudal político importante a Yacu. De todas formas, debo decir que los indicadores de encuesta vendrían a decir que Yacu es el tercero en disputa, se ha quedado un poquito atrás, aunque va a sacar un resultado, como digo, notablemente superior a los históricos resultados del Pachacuti. Lasso sería el segundo en la contienda y sí parece que la candidatura de Andrés Salaos se distanció de la del segundo y, evidentemente, de la del tercero. Y, en todo caso, en este momento parece que la disputa está en la posibilidad de que gane en primera vuelta Andrés Salaos o no. Si gana en primera vuelta, pues ya ganó. Y si no gana en primera vuelta, es posible que se le compliquen las cosas en segunda vuelta, que esté más disputado, consecuencia de que habría todo un arco de esas 16 candidaturas, efectivamente, que tú bien indicabas, que se conjuntarían contra Andrés Salaos. El clivaje, hablando así en términos técnicos sociológicos, se marcó en una lógica correísmo anticorreño. Y creo que esto es lo que ha hecho que el movimiento indígena también haya perdido intensidad en los últimos tiempos, porque, al final, quien capitaliza el anticorreísmo es quien va primero ahí y quien va primero ahí son los sectores conservadores y este Guillermo Lasso, que te hacía referencia. Desio, ¿puedes puntualizarnos más o menos los números de los sondeos? Bueno, hay una disputa, hay una pelea que ya es habitual en las elecciones, yo creo que en toda América Latina, de las encuestas. Es decir, existe una guerra de encuestadores. Por llamarlo de alguna forma, también depende de dónde estén alineadas las encuestadoras, para quién están trabajando, lo vemos, claro. Pero me atrevería a decirte que lo más sensato es que la candidatura de Arauz, la candidatura progresista, podría estar moviéndose entre el 37-38%. La disputa es que consigan unos votos más, es decir, que las ponga por encima del 40%. En el Ecuador, para ganar en primera vuelta, debes sacar más del 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Eso te permite ganar en primera vuelta. La pelea, o digamos, el reto de los correístas o de la candidatura progresista es llegar al 40% con 10 de ventaja sobre el segundo. Estarían en un 36, 37, 38%. La de Lasso podría estar, la candidatura conservadora podría estar entre el 28% y el 30%, aproximadamente, o sea, entre 8 y 10 puntos atrás. Y la de Jaco Pérez podría moverse entre 17 a 22%. Quiero decir con esto de que, si te das cuenta, la disputa está en que los correístas lleguen a 40 y que Lasso no supere los 31-32, o sea, que se quede 10 puntos atrás. Y eso yo creo que es lo que va a marcar un poco la agenda de esta semana. Debo decir que la coyuntura política en el Ecuador parece que le suma a la intención de voto de Arauz. Y digo esto porque el gobierno actual del Ecuador apoya la candidatura de Lasso, aunque sea de una forma informal o extraoficial, y la gestión que se está haciendo de la crisis de la pandemia aquí es terrible. O sea, Ecuador es el país que menos vacunas ha recibido de América Latina. Hemos recibido tan solo 8.000 dosis, eso significa que van a vacunar a 4.000 personas nada más. No sabemos cuándo vamos a recibir las demás dosis. Y el reparto de las 4.000 dosis que ha habido de vacunas ha sido infame. Es decir, se ha repartido entre sectores de élite, familiares de señores poderosos, en fin, que lo ha sido bastante lamentable. Y la sociedad tiene conciencia de eso. Y por lo tanto yo creo que existe un hastío generalizado a las posiciones que de alguna forma han estado cerca del poder en estos últimos tres años y medio. Retomando al Pachacútic, ¿hay posibilidad de que en algún momento el movimiento indígena pueda cristalizar un gobierno de origen indígena en Ecuador? Sí, parece difícil. En este momento parece difícil. Debo decir que van a ser los mejores resultados históricos en las presidenciales del movimiento indígena. No es el campo de juego un proceso electoral del movimiento indígena. El movimiento indígena se mueve mejor en la movilización, en la articulación de lo rural, en las comunidades, en los movimientos sociales. En este sentido, el campo de juego de las elecciones es un campo de juego inclinado contra, digamos, las lógicas del Pachacuti. Ahora, lo cierto es que van a obtener el mejor resultado electoral de la historia del Pachacuti. El Pachacuti es una cosa que se creó en los años 90 como brazo político del movimiento indígena, que nació en el Inti Raimi de 1990, un levantamiento popular que hubo en Ecuador en 1990. Y en este sentido, los resultados van a ser muy buenos y eso significa que van a tener una bancada de legisladores muy importante. Y bueno, ahora hay que ver, es decir, qué tipo de política hace esa bancada. Debo decir que, digamos, históricamente las bancadas del movimiento indígena han sido como conflictivas a la hora de, digamos, votar en el legislativo. No han sido muy disciplinadas, quiero decir, han votado cosas diferentes unos y otros y ha habido problemas así de naturaleza ideológica también graves, ¿no? Es decir, no conceptualizar, hablando en términos ahora por la actualidad de Argentina, por ejemplo, no conceptualizar adecuadamente una parte importante de la bancada, el derecho al aborto de las mujeres o cosas de ese tipo. Hemos tenido muchos conflictos de ese tipo con el movimiento indígena, que son conflictos de carácter conceptual ideológico, ¿no? Vamos a ver ahora, es decir, que van a tener una bancada más grande cómo se gestiona todo este tipo de cosas, ¿no? Es un incógnito en ese sentido. Y una más, con el mismo sentido, de pasar una segunda vuelta, ¿se calcula que el Pachacuti votaría, apoyaría a Arauz o se dividiría ese voto? Bueno, debo decir que el candidato del Pachacuti que aparece hoy... Sabiendo además que el movimiento indígena tiene un dolor bastante fuerte con su relación con Correa, ¿no? Sí, es decir, venimos de una etapa, efectivamente hay un histórico inmediato, que es este que hace referencia, donde el movimiento indígena de alguna forma fue represaliado, es decir, por el correísmo, ¿no? Es decir, el movimiento indígena articuló movilizaciones con músculo de movilización importante, etcétera, y sufrió también la represión, ¿no? Por parte del gobierno de Correa, eso hay que decirlo así de claro. Esto genera dolor, ha habido persecución sobre algunos líderes, pero, digamos, y el propio candidato, digamos, del Pachacuti en este momento, Jaco Pérez, fue uno de los represaliados, digamos, durante la época Correísta. En el 2017, es decir, en las últimas elecciones, las que ganó Lenín Moreno, el actor presidente, en la segunda vuelta, donde digo segunda vuelta, Jaco Pérez apoyó la candidatura del ASO públicamente. Es decir, si esto se repitiese en esta ocasión, yo creo que significaría un cisma, una crisis muy importante dentro del movimiento indígena, porque es posible que un sector del movimiento indígena, en esos dolores, es decir, apoye la candidatura conservadora. Pero también te digo que una gran parte del movimiento indígena, más concienciada ideológicamente, no va a apoyar la candidatura de un banquero y, por lo tanto, podremos tener una crisis del movimiento indígena y una dimisión del voto en una segunda vuelta entre, digamos, las estructuras del movimiento indígena, que son varias. Vos, junto a otros pocos referentes, intelectuales, dirigentes políticos, supiste alertar las debilidades del progresismo, ¿no? En su primera etapa. Ahora estamos con una segunda vuelta de progresismos en el poder. ¿Cómo lees este momento, no? ¿Qué posibilidades se abre? ¿Qué aprendizajes podremos haber hecho los movimientos populares y los partidos, no? Bueno, yo deseo, por el bien de todos nosotros, evidentemente, que el progresismo aprenda de sus errores, ¿no? Me parece que hay un recambio, y lo digo honestamente, en los dos últimos procesos electorales, el de Bolivia y el que estamos viendo ahora aquí en el Ecuador, hay un recambio de liderazgos y me parece que hay nuevas formas. Es decir, yo creo que ese liderazgo caudillista, muy marcado, ¿no?, de esa relación líder-masa que veíamos en Evo Morales, con el propio presidente Rafael Correa o ex-presidente Rafael Correa, no es la misma que posiblemente mantengan sectores más jóvenes y con un perfil más tecnocrático, como Lucho Arce en Bolivia o, en este caso, Andrés Arauz, que es un hombre de 35 años, como digo, formado en la estructura del Estado. Eso tiene pros y contras, pero me parece que tenemos otro tipo, parece que apunta a otro tipo de liderazgos. Es pronto para poder evaluar esto, pero parece que apunta a otro tipo de liderazgos. Debo reconocer que en el Ecuador el mensaje y los discursos que he visto de Arauz han hecho referencia a que se cometieron errores en el pasado y, digamos, esos errores hay que corregirlos y avanzar en el proceso. Entonces, esto, digamos, es una cosa, digamos, difusa, sí parece que de alguna forma gestiona, digamos, una visión de autocrítica que no ha tenido el correísmo anteriormente y, por lo tanto, eso yo me atrevo a decir que es positivo, aunque hay que ver cómo, digamos, evoluciona. En todo caso, me parece que, digamos, desde las izquierdas, más allá de que podamos ser críticas, es decir, con los neopopulismos y este tipo de cosas, yo creo que no hay que equivocarse de trinchera y, en este caso, no equivocarse de trinchera significa que, evidentemente, en una situación de segunda vuelta, inevitablemente tendremos que, nos veremos obligados a apoyar una posición de estas características frente a una candidatura neoliberal, digamos, encabezada por un señor proveniente del sector financiero, privado, especulativo, ¿no? Quiero decir que creo que ahí no hay dudas, ¿no? Para nosotros. Bueno, y para cerrar esta breve charla, ¿cuáles son los principales desafíos, lo más posible de gobierno de Arauz, para él? Yo creo que el problema que tenemos en el gobierno, o sea, en el país ahora mismo, es que este gobierno ha gestionado tremendamente mal. Realmente, yo creo que han sido los principales, han sido los jefes de campaña de la vuelta, digamos, del progresismo en Ecuador, ¿no? Digo los jefes de campaña por lo mal que lo han hecho y, en este sentido, yo creo que el país afronta unos retos terribles. Ha incrementado enormemente la deuda externa, hay un servicio de deuda que se está pagando, digamos, a las instituciones de Bretton Woods y que está haciendo de que no haya recursos, es decir, a nivel nacional, para poder afrontar, digamos, las necesidades básicas de la población. Durante el periodo de pandemia en el Ecuador se han perdido un millón de empleos. Antes del periodo de pandemia ya veníamos perdiendo empleo aceleradamente y, digamos, las resistencias que se habían dado de los movimientos sociales y de los sectores organizados a las políticas neoliberales aprovechó el gobierno, el periodo de pandemia, el distanciamiento o el confinamiento social para articular políticas de shock. Hay que retroceder en todo eso, es decir, hay que recuperar derechos adquiridos por la ciudadanía que se han ido perdiendo, los trabajadores, y evidentemente hace falta, digamos, la articulación de que los servicios básicos y las necesidades fundamentales de la población estén cubiertas, especialmente en materia de salud que parece que va a marcar, digamos, este nuevo siglo, es decir, este conjunto de epidemias y efectos sobre la salud de las poblaciones globales, es decir, consecuencia del efecto del cambio climático y, digamos, de esta lógica antro... o sea, de influencia en el clima, es decir, que hemos construido en este modelo civilizatorio del que nos hemos dotado.